Macauli Culkin, Macauli Culkin Macauli, Macauli, Macauli Culkin Macauli, Macauli, Macauli Culkin Macauli, 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 Culkin, Macauli, 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 Culkin, Macauli, Macauli, Macauliro Solito en casa, solito en casa, me monto una fiesta, me va a la guasa Me monto una fiesta, no está la mamá, me monto una fiesta, canela en rama Vienen los cacos, vienen los cacos, sudó de los nervios